Aquí tenemos unos cochitos jabalíes. Mira, estos cochitos los capturaron al monte. El chiquito nació aquí, ¿verdad, Pablo? El chiquito nació aquí, pero los otros, si se dan cuenta, aquel anda ya porque son los coches salvajes. No se adapta todavía. Esto está más tranquilo, miren. Estos son los auténticos. Pues son coches jabalíes, ¿no te lo dicen? Este, de la línea... A ver, no me acuerdo, la verdad. Toda la raza, mira, aquí en Campa Beto se encontró un buen panino de chile. Un chiquito, mira. Por ahí están las cuichas, como que ya nos volvieron. ¿Qué se compra, Pablo? ¿Se oye? ¿Ahí para arriba, no? Ah, sí, hay. Hola, hola, mis amigos. Les saludo a su amigo Ulmaro. Le damos la bienvenida a un nuevo video. Los hablamos acá de la Sierra de Badreguato. Por acá andamos en las colinas. Vamos a la cacería de coches jabalíes. Estamos en plena temporada, iniciando temporada 2023-2024. Así que, le damos la bienvenida a todos. Los invitamos para que se quede. Vamos a tomar buenas imágenes para llevárselo hasta la casita, para que todos la disfruten en compañía de su familia. Mira, aquí estamos en las colinas, en lo alto de la Sierra de Badreguato. Así que, lo invitamos para que se quede. Hasta que se termine el video, mis amigos. Vamos a una nueva aventura. Recuerden que cada aventura, pues son nuevas experiencias, ¿verdad? Conocemos nuevas personas. Y este, y pues hay nueva cacería que realizamos nosotros. Así que, mil venisones para todos. Un fuerte abrazo. Ánimo, síganme. Hasta que se termine el video y compártelo con su gente. Aquí vamos subiendo la montaña. Subiendo la... La vereda, por la vereda. Rumbo al cerro. A ver qué sale, a ver si nos encontramos un cochito. Algún venadito. Cuichis. Chachalacos o bien de monte, como usted le diga. También hay babesubres. Solitarios. A ver qué nos da, mi Dios, en esta mañana. A ver qué logramos cazar. Para llevarle bonitas imágenes hasta su casita. Acabo de decirle a mis amigos que, y mencionarlo ahora las veces que sea necesario. Nosotros, la cacería que le hacemos, hacemos pegada a la ley. Estamos en plena cacería, iniciando el siglo 2023-2024. Y nosotros, los videos que realizamos, los hacemos cuando es tiempo de cacería. Cuando está vedado, pues nosotros no cazamos, ¿verdad? Respetamos las leyes que pone, pues las reglas que nosotros las respetamos con mucho gusto. Y los animales que nosotros cazamos, pues los cazamos para alimentos de nosotros personal. Así que vamos a darle, ya estamos aquí arriba del cerro, ya nos vamos a bajar, compad Beto, ¿verdad? Sí, mon, ya vamos a descachar para arriba, vamos a detrás, vamos a bajar. Todo animal que corre y vuela a la cazuela. Adel, pues vamos a darle, pues. Sube y sube y sube y para arriba, compad Beto. Puro para arriba y para arriba. Ya venimos con la lengua afuera. Lo que no están impuestos, este es terreno. Ahorita vamos a subir ahí arriba de la cumbre. Y ahí, puro, para abajo y para abajo y para abajo. Hasta donde encuentremos los chipiltines. Los... Así, los ansiados chipiltines. Ah. ¿Eh? Ah, la jicama. Sí, ya la miré. ¿Cuál? ¿Jicama? Esa mata del burote blanco. Esa mata del burote blanco, ¿eh, jicama? No, está en la guardia. Jicama silvestre. Vamos a ver, les duro. Ahora vamos de bajada, mi gente, miren. Hermosura de montañas. Para que las apreces estén, miren. Ah, esta es la plena sierra. Vamos a llevar polomolato, plebe. Aquí hay mucho palo medicinal, palomolato. Copalquín. Copale. Hay muchos, muchos cáscaros para llevar. Aquí nos encontramos en la jungla, mi gente. La jungla decimos. ¿Cómo llamará aquí? ¿Quién sabe? Lo que sí le digo. El apomo engurotado. El apomo engurotado. Lo que sí le digo que es un paraíso. Un terrenal. Es un paraíso. Es su río. Pásalo, pásalo. La raza aquí. Patea como si fuera el animal. De la mata de su río. Ah, jajaja. Ataca. Esta es la mata de su río Rengo. Excelente para la gripa. La saca la maletena un ratito Bueno, de aquí para adelante Mi gente, nos vamos a ir calladitos Calladitos Porque es donde empieza lo bueno Entonces necesitamos No hacer mucho ruido No hacer ruido, sino que ir Lo más callado que puedan Vamos a darle para adelante Toda la raza Mira aquí, campavetos Encontré un buen panino de chile Un chipiltencito, mira Ahora están las cuichas Como que ya nos volvieron ¿Qué es eso con papá? ¿Qué es eso con papá? Ahí para arriba, ¿no? Sí ¿Cómo así hay? Mi gente Esta se está cargada Esa mata se está cargada de chile Déjenme, ustedes váyanse para adelante Porque yo estoy más viejo que ustedes No estamos viejos No estamos viejos, ¿eh? Compramos esto Seguro No estamos viejos No estamos viejos No estamos viejos Miren Ay, este está engordillo, ¿no? No está con las cuerdas No está con las cuerdas No está con las cuerdas Un absoluto Un absoluto silencio aquí En el monte No vamos a encontrar a Cuche Javelin Mi gente Pero el chipiltín Sí, miren El gozón del chipiltín ya Como un litro de chipiltines Ahorita Nos vamos a acompañar con Con un platón de frijoles Miren Miren mi raza para que los vea Los originales Chiltepines De la sierra Vamos a hablar para adelante Muy buena hora Muy temprano Ya, para adelante A ver si nos encontramos Algún animalito Está muy fresca La mañana aquí Yo llego aquí Como un litro de chipiltín Esta cantidad de chiles Miren Riquísimo Acompañado de los frijolitos Y el agua chile Que amorompa ni se diga Aquí está muy bonito Este paraje Y aquí están los famosos helechos Eso nadie los siembra Ellos solo nacen aquí Son los que adornan aquí Son los que adornan aquí El cerro Los helechos Muy bonito lugar Vamos a darle ¿Y esta agua viene de algún aguaje? Aguaje Ok Esta pelotona la abastece La manguerita esa de un aguaje Natural La vacota Miren Como sufren por ser las vacas Están las vaquitas Quieren sal Ahí está un chiquito Un becerrito Qué bonito el becerro Una semanita de nacido El becerrito Y esta es Esa mamá Ah pues están comiendo sal Con razón Están laminando la piedra Y acá se están las brasitas Están las lumbronas A todo lo que dan El coche pues nos vamos Se lo vamos a deber Compa Miguel para la otra Así es No salió nada de coche No encontramos ninguno Pero Llegamos una buena casadita Pero ahorita vamos a remangar Para traerme una bolsona de sal Que no va a decir que no Es que yo no me siento cansado Me va a sugerlo tonto Pero cansado no me siento Esto es una aventura Que salga la maría Y comer aquí en el monte Para ser lo mejor Con certeza que regresemos por ahí Nos encontramos algún animalito Hay que no perder la fe Es buena hora Es temprano Antes vamos a echar un buen taco Y vamos a darle para adelante Nosotros ahorita compañía No se agüiten No, no ahorita vamos a La aventura está de ganar Nadie no la quita Nadie, nadie no la quita Así está el rollo Vamos a darle para adelante Saludos Hay que no perder la fe que nunca hemos tenido Saludos con el pedacito piezo que trae Eh, que nadie le hace Dejó el refrigerador sin queso Sopralo ahí para que Para que haga más grasa Ahorita yo por pie la carne Me coche Te imaginas Nomás piensas Cerro el ojo Que estás cogiendo coche Eh, tan perro Estas cienes Estas cienes Bueno, para que está haciendo hambre ya Sí, 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 sí Sopralo ahí para que agarra Haga más grasa ¿Qué rollo no va a agarrar o qué? Si no, no matamos coche Pero para nada Vamos a sacar Con los madrones Este Sopralo ahí hasta que agarren Ah, dígete Echale, me salgo de compa Miguel Porque agarra Ahí está, ahí está agarrando tres, man Están las de Dino Las de Arete Están las de Maíz Hecha esa manita, mira Muchas manos ¿Cómo se siente? Hombre Ya estoy agarrando fuerzas Tampoco así Echale Echale A ver si hay chipultines A ver si hay chipultines Por ahí va a tener que ir a comprar una bolsa Echale Echale Y fíjese que hasta vuelven a coches javaniles tortillas ¿Cuál es una coche? ¿Qué? ¿Qué vamos a cortar el queso? A ver si hay con queso Vamos a ver una buena botana aquí Y la mesota, miren La mesa es puro cedro Mejor guanacate De cedro cantera Pues mis amigos ya nos echamos un buen taco Mira que ricas son las tortillas en las brasas aquí en el monte Nos echamos unos tacos de tortilla de harina con queso Y chilpitines Ahorita nos vamos a regresar Por la barranca para abajo A ver Que encontramos A ver si encontramos algunos animales Algunos animales Algunos cuichis Algunos chalacas Ahorita está muy verde el monte todavía Este está muy tupudo el monte Y después es difícil ver los animales ¿Verdad? Se requiere que esté el monte un poco más seco Como una o dos semanas más Y ya va a estar bueno para la cacería Hoy quisemos hacer esta aventura Aquí estamos en la sierra Pues gracias a Dios que encontramos muchos chilpitines Nos vamos a llevar para casita Muy sabrosos, muy ricos Y vamos a darle para adelante Vamos a reposar un poco Y vamos a dar para la barranca para abajo Para seguirle mis amigos Ánimo Un fuerte abrazo para todos Y a darle duro mis amigos Vamos a seguirle ¡Guau! Dejo el perro No, comemos jabalín Pero vamos a comer paloma ¡Ay, ay! Hombre, tráetele, carnal Tráetele a pasarla No te vas a agarrar un león para ir No, no pega No, es que no pegaba, pariente Qué barrio No, no está cuenteando Hombre, qué barrio Mira, lo bueno es que abrazas todavía, mira ¿Eh? ¿Eh? Yo no la veo Va acá Vamos para acá Vamos para acá Tráetele, por ahí cayó Ay, chiquita Yo me voy a comer la pechuga Y las patitas te lavar a ti Casi nada Paloma, punto y coma Que dejó su nido Punto y seguido Ah, vamos a pelarla pues Para salir más a comer la pechuga Y tú estabas comer las patas No creo que Le echamos el viaje y veo que mi gente Miren, vamos a variar esta Es la primera Rica paloma Las brazas Bueno, vamos a empezar Por ahí está un tecolotón esperándonos Esto es un bro Miren Asadita Para agarrar fuerza Para agarrar la costa abajo Con esta paloma Nos vamos a repetir los tres Miguel sabe comer la pata Esa engarruñada La dale para mi compa Beto El otro lado para Nacho Y para mí la pechuga Aquí andamos en las últimas Matas de Chipiltini Mi raza Ya completando Un buen boche Miren Aquí andamos ya Para irnos para acá Se falta todavía Con cortar las cáscaras De ¿Cómo se llama? De palo mulato De palo mulato Que me encargaron Para allá en Culiacán Cáscaras de palo mulato Y vamos a tomar Cáscaras de copalquín Unas cáscaras muy buenas Para el estómago Para toda enfermedad Ahorita la vamos a cortar Por favor Vamos a acabar De pelar la mata De chile Que casi no la hemos quitado Nada más como unos dos litros Por allá en el canal También En las pizcas Aquí tenemos unos cochitos Jabalíes Mira estos cochitos Los capturaron al monte El chiquito no se aquí ¿Verdad Pablo? El chiquito no se aquí Pero los otros Si se da cuenta Aquel anda Porque esos son Los coches salvajes No se adapta todavía Esto está más tranquilo Miren Estos son los auténticos Pues son coches jabalíes No te lo dicen Este De la línea A ver No me acuerdo La verdad Aquí está Este chiquito Miren Este está más tranquilo Este está más tranquilo Aquel es el que No se adapta todavía Miren Anda bronco Este no Este le gusta salir En la cámara Mira A él Le agrada salir Bajito Chiquito No más no le ponga la mano Porque te moches Aquel es el macho Y anda corriendo Mira No le agrada mucho La visita El auténtico Miguel ¿Cómo se llama Esta clase de coche? Es Pecari Pecari Exactamente Y me comentaba Un amigo Ahí en el video Que era El Pecari Que es de la línea De los coches jabalíes Bueno mi señora Aquí quedó grabado Esta toma Para que usted aprecie Estos son los Cochitos salvajes Que se agarran En el monte Este En este Estos son los Colmidos De los coches jabalíes Miren Para que usted los vea Se agarran con un colmillón Esto De los 24 horas Cochito Hola Cochito Era el chiquito Aquel está enojado Aquel está enojado No le gusta la presencia La visita A nosotros Espérate Si quieres A ver Hola Hola Cochito Hola Cochito Bueno señoras Nos despedimos Con estas hermosas tomas Con estos animales Cochito Jabalí Pecari El otro sigo corriendo Allá Oh no mi gente Mi gente Lo que nos encontramos aquí Miren Eran nomás Calabazas Y más Calabazas Aquí está otra Ternita Especial Para el colaje Porque esta otra Miren Miren Nada más Miren Nomás Que hermosura Y calabacita Miren Mucha calabaca Aquí hay otra Miren Nomás Mi gente Ternita Tal colaje La riqueza De la sierra Mi gente Obviamente Del que siembra La verdad Calabazas Y más calabazas Miren Nomás Pero gracias a Dios Que no echamos La vuelta De Oques Nos hacemos Una buena aventura Miren Trajimos Los auténticos Chiltepines Chiles silvestres Que nacen En el monte Teacodizados Y tan caros Que se dan Para saborearlos Con unos ricos Camarones En agua De chile O con los frijolitos Que no falten Son sabrosísimos Son la tentación Para lo que nos gusta El picante Mis amigos Los auténticos Chiltepines De la sierra O chipiltines Como a usted le diga O chiles de monte Pues mi gente No nos vamos a perder La oportunidad Mira Esto no se ve Todos los días Cacahuate Recién cosechadito Mira en la sierra Quien dice que en la sierra Se muere de hambre La gente El que no Quiere sembrar nada Se muere Pero El que es trabajador Como mi compa Guillermo Pues ese no creo Que muere de hambre No Pues nacimos Una lucha perdida Así es Y miren Esto es una hermosura Miren Sembrado aquí En la sierra Ay Preséntelos aquí Mi compa Miren Uff Eres nomás Que preciosidad De postal Como dijo Loto Abuelito Soy tu nieto No Y eso no es nada Vamos empezando Mira Aquí más Aquí más Mi gente Y aquí venemos Sobre Lo mejor Y aquí vamos Para que veas Este Miren Ajá Ay Miren lo que tenemos Aquí Una cama Llena de cacahuates Miren Sacándose Fresquecita Miren Que hermosura Cacahuates Pura cosecha Dos mil Veintitrés Esto es una hermosura Mi gente Ah no mi raza Seguimos para adelante Mil bendiciones Para todos Lo que tenemos aquí Hola periquito Un catorrito Precioso Hola periquito Hola hola Es un super perico Nononon Y por acá tenemos Otro Por acá está otro Miren Ven Currito Pero aquí tenemos Otro currito Estos aquí Los agarran La serra Miren Ven Currito Currito Y miren Lo que tenemos aquí Es lo que les digo Miren Miren Naranjotas Naranjas Y más naranjas Mandarinas Limones Y toda la cosa Estas son las riquezas De la gente Que siempre En la sierra Aquí están las naranjas Mira Naranjas Y más naranjas Ricas naranjas Pues mis amigos Ya estamos en casita Gracias a Dios Después de haber recorrido Por allá Las barrancas De los cerros En busca de los jabalí No fue posible Encontrar ninguno Está muy difícil Está muy cerrado El monte Está muy verde El monte todavía Se requieren De perder Dos o tres semanas Más Para que el monte Se sequen Y puede ver Los animales Uno Y cazarlos Más fácil Pero gracias a Dios Que nos divertimos Nos las pasamos Muy suaves Por allá En el monte La verdad Que era lo que queríamos Y obviamente Que no nos unimos Con las manos Limpiecitas Sino que trajimos Los famosísimos Chiltipines De monte Mire Los auténticos Y codiciados Chiltipines Originales Riquísimos Así que gracias a Dios Por esta aventura Le damos la gracias A todos Los que se quedaron A ver el video Hasta que se terminara Se lo agradezco De corazón Le invito Para que me echen La mano Para ir compartiéndolo Con sus contactos Con todos Y nos vemos Hasta la próxima Le mando un fuerte abrazo A todos Desde Otapío De Aguato Sinaloa México De parte de su amigo Ulmaro Mil bendiciones Para todos Y nos vemos Hasta la próxima